Buenas noches, muchas gracias por darnos su tiempo y poder conversar con nosotros para saber, a ver, qué es lo que está pasando en la Asamblea, cómo se está viendo esta situación. Tiene que dar un informe próximamente el presidente de la Asamblea Legislativa Plurinacional, ¿no es cierto? Con tu permiso, Tatiana, voy a comenzar con don Enrique, ¿cómo está? Muy buenas noches, Miriam, un saludo para ti, para Luciana, para Denise, para tu fin en Santa Cruz, para todo el equipo de aquí en vivo, y por supuesto también un saludo muy respetuoso para mi colega Tatiana Áñez. A ver, cuénteme, ¿cómo vamos por allá? A ver, estamos entrando a la recta final de la legislatura 2023-2024, en la Cámara de Diputados, de hecho, mañana tenemos la última sesión ordinaria, y en el transcurso de esta semana también debiéramos tener una sesión de Asamblea Legislativa Plurinacional, convocada por el presidente Nato, David Choquehuanca, para que sea la sesión de clausura de la legislatura, donde se recibirá el informe de gestión tanto del presidente del Senado como del presidente de diputados. Ahí se cierra la legislatura y se comienza el proceso de lo que está contemplado en nuestro Reglamento General de Debates, que son las sesiones preparatorias para la conformación de directivas y para el inicio de la nueva legislatura 2024-2025. Presumo que eso sucederá una vez tengamos la sesión de clausura, los siguientes días, inicios de la siguiente semana, pienso yo que van a ser los días en los que tanto en diputados como en senadores tengamos que elegir a las nuevas directivas de cara a la última legislatura. Pero está claro que en los niveles internos de las fuerzas políticas aún también estamos en las discusiones y estamos en el proceso de tomar las definiciones de cara a este último año de gestión. Parece complicado, pero a ver, yo le voy a plantear lo siguiente, don Enrique. Van a tener temas muy delicados, muy problemáticos para la próxima legislatura. Ahora, el tema de la preparación del Bicentenar, que quizás sea lo mejor, pero para ello van a tener que también aprobar créditos, pero también van a tener la preparación de las elecciones presidenciales y ese realmente va a ser un tema que les va a poner a todos frente a frente. Sí, y ese va a ser uno de los temas neurálgicos para la nueva legislatura. Ya tenemos el proceso, el proyecto de ley que ha enviado el Tribunal Supremo Electoral para la nueva redistribución de escaños en el marco de esos resultados del Censo Nacional de Población y Vivienda. Ese va a ser uno de los temas neurálgicos que vamos a tener que enfrentar y encarar en la nueva legislatura. Y aquí lo que más preocupa es que, por supuesto, la Asamblea Legislativa, como está sucediendo con todos los órganos del Estado, está sumida en una crisis institucional a la que, entre otros factores, fundamentalmente el más está llevando y, por supuesto, que va a ser difícil generar consensos, construir consensos, porque al frente tenemos a un gobierno que durante todos estos cuatro años se ha ocupado de todo, fundamentalmente de anular y de bloquear a la Asamblea Legislativa, y de lo que menos se ha preocupado, y por eso que también estamos en la situación en la que estamos, es de generar puentes y de generar una agenda legislativa conjunta con la Asamblea y el órgano ejecutivo, que ha sido uno de los grandes reclamos que hemos hecho desde el primer día de gestión legislativa. La Asamblea no puede funcionar sin una agenda mínima que pueda ser el espacio para encontrar coincidencias y para generar diálogo y para encontrar consensos. Eso no hemos tenido y, por lo tanto, por supuesto, las consecuencias se han visto a la vista. El presidente se ha perdido gobernabilidad en la Asamblea Legislativa y como ha perdido gobernabilidad en la Asamblea, ahora resulta que está pretendiendo gobernar y que no es una cuestión nueva a punta de sentencias con un Tribunal Constitucional de Autoprorrogados que están apuntalándole y están pretendiendo sostener su gobierno por el resto de la gestión que le toca cumplir el próximo año 2025. Diputada Áñez, diputado Urquidi, por favor, vamos a mostrar la siguiente información que tiene que ver con cómo se conformó la Asamblea Legislativa en nuestro país, la Cámara de Diputados, para ser más específicos. Distribución parlamentaria, el Senado, en el más existen, o del más, 21 senadores, comunidad ciudadana, 11 y creemos 4. Diputados, movimiento al socialismo, 75, comunidad ciudadana, 39 y creemos 16. Esa sería la distribución por curules y distribución partidaria en todo caso en la Asamblea Legislativa en nuestro país. En la Cámara de Diputados, que son 130 en total, la mayoría evidentemente, más de la mitad, es del movimiento al socialismo. No sé cuál será la funcionalidad en este momento, porque hay una división expresada, expresada por los mismos partidarios del movimiento al socialismo. También hemos visto discrepancias en comunidades ciudadanas y opiniones que no siempre han estado en la misma línea. De igual forma, en creemos. La Cámara de Senadores, y con esto concluyo, por favor, 36 senadores a nivel nacional y evidentemente también una mayoría en el movimiento al socialismo. Y hacia ese sector va mi consulta, diputada Áñez. La división que existe en los partidos, la división y las opiniones que no siempre, como le decía, van en la misma línea, en los asambleístas, en la Cámara de Diputados. ¿Esta elección va a permitir, nuevamente reiteramos esto, que puede existir mayor gobernabilidad o una línea de trabajo hacia un solo sentido? Muy buenas noches, buenas noches al país, buenas noches, querido colega Enrique. Enrique, verdaderamente es muy preocupante. Estamos por ingresar al último año legislativo, donde verdaderamente no se ha desarrollado una agenda legislativa. Y en el caso específicamente de Creemos, desde el primer año el movimiento al socialismo ha violado el reglamento, yendo en desmedro precisamente de ese rol legislativo, fiscalizador, que tenemos nosotros los parlamentarios dentro de la Cámara de Diputados. Es muy preocupante porque esperemos que este año, este nuevo año legislativo, se pueda cumplir con el mínimo de exigencia o con el mínimo de respeto a lo que establece el reglamento. Para nadie es desconocido la situación que desde el primer año el movimiento al socialismo logró convencer a algunos legisladores de Creemos para que precisamente hacer su propia agenda con el movimiento al socialismo y desconociendo a las bancadas opositoras, en este caso de Creemos. Nosotros como diputados, que reconocemos como líder y como representante de nuestra alianza, a Luis Fernando Camacho, porque ha sido el candidato a presidente, porque ha sido el voto que representamos en el departamento de Santa Cruz, esos 16 parlamentarios en este caso, y sin embargo muchos de los parlamentarios han sucumbido a intereses personales, intereses propios, y fallando esa voluntad popular o esa decisión que tuvo el ciudadano cuando confió el electorado en aquel postulante que llevaba a la cabeza y a la presidencia a Luis Fernando Camacho. En la segunda gestión tuvimos el mismo inconveniente, en la tercera gestión ya el movimiento al socialismo quita prácticamente todos los espacios que pueda tener Creemos dentro de la misma Cámara de Diputados, es decir, la comisión que correspondía a Creemos como fuerza opositora fue entregada a este grupo de disidentes. Los comités que debieron ser ocupados también por nuestra bancada fue ocupado por diputados disidentes y diputados que actualmente no sabemos a qué tipo de bancada responden o representan, ¿no? Violando de esta forma el reglamento general de la Cámara de Diputados y es lo que hemos venido denunciando, el permanente atropello al reglamento y si no se cumple el reglamento, la ley, la constitución, sin duda no estamos en un estado de derecho o somos vulnerables precisamente a que existan este tipo de atropellos que vienen dándose dentro de la Cámara de Diputados y que esta situación de persistir sin duda no va a llegar a ningún buen puerto o no podemos pensar que podemos planificar algo bueno para el país en esta próxima legislatura. Buenas noches, Tatiana. Hablando de lo inmediato que es la renovación de directiva y la presidencia de ambas cámaras ya han comenzado a abarajarse las ideas de, por ejemplo, la continuidad de Andrónico Rodríguez en la presidencia del Senado aunque ya también se habla de que podrían buscar una alternativa. En el caso de diputados parece ser un poco más dispersos los nombres. Le pregunto si ya las bancadas opositoras han establecido alguna propuesta en relación a posibles candidaturas ¿a quién apoyar o a quién no? Bueno, nosotros nos encontramos precisamente en ese proceso básicamente lo que nosotros primero vamos a construir es la lista nuestra de bancada opositora quienes van a ocupar esos espacios que nos corresponden según el reglamento que es la cuarta secretaría las comisiones y los comités. En la conformación de la directiva creemos le corresponde creemos que responde a Luis Fernando Camacho le corresponde la cuarta secretaría situación que el año pasado ha tenido que llevarse a votación para poder elegirse la cuarta secretaría porque en ninguna circunstancia el presidente Huaytari quería reconocer la decisión de la mayoría de los diputados de creemos de reconocer a la diputada María René Álvarez y los sometió a una votación que evidentemente nosotros pudimos consolidar ese espacio que sin duda ha sido muy importante en esta legislatura anterior ¿no? No estamos actualmente no se ha definido nos encontramos en ese proceso vamos a enviar efectivamente la lista y vamos a presentar nosotros nuestra nuestro candidato para la cuarta secretaría diputado Erick Ulqui creo que ustedes conocen perfectamente cuál es el sentido de la población con relación al trabajo que ha realizado la asamblea legislativa del proyecto nacional y en torno justamente a esto van a tener una una gestión más no sé si para reivindicarse o quizás para encaminar al país rumbo a lo que todos queremos tener un poco de paz de tranquilidad terminar la próxima gestión legislativa ir a un proceso eleccionario pero también con tranquilidad y con paz no sé si usted está de acuerdo conmigo Está claro Miriam que la asamblea legislativa plurinacional por supuesto por supuesto que está en deuda con el país creo que la asamblea legislativa plurinacional ha estado muy alejada de las expectativas que la gente esperaba o que la gente buscaba encontrar en la asamblea en esta gestión pero también lo que debe quedar absolutamente claro es que la asamblea legislativa ha sufrido de manera sistemática una lógica y una línea dura que ha venido desde el gobierno del presidente Luis Arce para bloquear para cercenar sus perrogativas y para degradarla también institucionalmente al margen de las cuestiones internas que por supuesto también han contribuido a que estemos en la situación de falta de credibilidad y con una imagen en el piso por parte de la ciudadanía aquí lo que tiene que estar absolutamente claro es que el gobierno del presidente Arce si bien fue elegido democráticamente pero el ejercicio mismo de su gestión nos ha mostrado que él ha preferido no gobernar democráticamente sino ha preferido gobernar judicialmente cooptando cercenando y bloqueando a la asamblea legislativa plurinacional que por supuesto no justifica y que no suene a ningún tipo de justificación respecto a la falta de respuestas que institucionalmente la asamblea legislativa plurinacional no ha generado en función del país y del desarrollo del país y de lo que la gente seguramente esperaba nosotros por supuesto que tenemos un gran desafío desde la oposición democrática hemos generado propuestas desde la bancada de comunidad ciudadana hemos generado más de 100 proyectos de ley que ni uno solo ni uno solo el más ha tenido la voluntad política de sentarse en una mesa de encarar un debate serio responsable y de aprobar los proyectos de ley más allá de cualquier diferencia o distancia política hemos sufrido un bloqueo absoluto por parte del MAS y no solamente que hemos sufrido el bloqueo sino que hemos tenido que ser testigos y tenemos que ser testigos de una pelea callejera cotidiana en la asamblea legislativa porque en eso han convertido los masistas en la asamblea legislativa en un ring donde están para insultarse están para descalificarse están para acusarse y precisamente por eso es que se ha degradado tanto la institucionalidad de la asamblea la asamblea ha perdido su esencia del centro del escenario del consenso del diálogo respetuoso del diálogo democrático para convertirse en lo que ustedes reflejan cada día en el ring de las descalificaciones de los insultos de las denuncias de quien es más narcotraficante que el otro de quien es más pedófilo que el otro en eso han convertido y ahí por supuesto que la gran responsabilidad la tiene el movimiento al socialismo y el gobierno del presidente Arce y por supuesto también le toca su gran cuota de responsabilidad al señor Evo Morales diputado Urquidy muchas gracias por habernos acompañado esta noche de igual manera diputada Áñez hemos conversado con ambos quiero recalcar una vez más que habíamos convocado también al diputado Jerkes Mercado pero evidentemente por esta reunión junto a su bancada para tomar estas determinaciones se disculpó y no pudo estar con nosotros esta noche muchas gracias ambos muchas gracias muchas gracias